Hola viajeros, en este vlog les voy a empezar a contar los efectos secundarios que yo viví como víctima de abuso sexual en cuanto al lado físico y lo que viví o sea bueno todavía vivo hablando del cuerpo y mi persona bueno para hacer este vídeo un poquito más agradable y no tan pesado decidí hacerlo con unos apoyos visuales porque lo tengo que hacer no me encanta la idea pero es importante porque tienen que saber ustedes lo que sientes lo que pasa cuando pasas por algo como lo que yo pasé y también para que la gente que lo que lo pasó lo está pasando sepa que es normal que no está exagerando que no está loca o loco y que pues no nada más se trata como de superar el momento exacto en el que te pasó o los momentos en los que te pasó sino todo lo que viene y lo que se desencadena después de eso aquí como herramienta visual imprimí una hoja con un cuerpo humano es de hombre pero no importa igual que somos iguales lo mismo nada más se falta y le sobran cosas bueno para empezar les voy a marcar con el color negro las áreas en las que yo personalmente fui este atacada se puede decir así a donde donde a mí me pasó cuando me lastimaron cuando tenía 13 años ahí les va ya les había explicado antes que yo no sufrí una violación como tal solamente fue contacto físico este y fue en las orejas en los pechos en el trasero así las piernas usar los muslos y creo que ya y ya si mal no recuerdo eso fue lo que a mí me afectó lo que a mí bueno a mí lo que me hicieron a mí fue en estas zonas o sea fue las orejas el pecho y trasero y las piernas claro o sea realmente lo sexual por así decirlo a simple vista tú dirías pues nomás con el pecho y el trasero no pero pues cuando un adulto tiene un contacto sexoso con un niño créanme que así sea la mano es algo traumático así que bueno estas fueron las zonas que pasó entonces para mí mi consecuencia fue les voy a marcar ahora las zonas que no en las que me pueden tocar cualquier persona y no pasa absolutamente nada que a mí no me despierta nada no me trae ningún recuerdo no me afecta nada así sea el señor de la esquina bueno obviamente se tocan en un modo agresivo o mal intencionado pues si verdad pero si es un toque casual así de choque contigo o así no pasa nada es así está mejor con color azul básicamente es la cabeza solamente esta parte de mi cuerpo tú la puedes tocar aunque no te conozca y me va a dar exactamente lo mismo de hecho si yo me toco pues no siento nada así que es como que es la zona libre ahora voy a marcar las zonas que me incomodan un poquito pero que digo bueno tampoco es el fin del mundo si me topo con alguien o estoy con una persona en un bar y estoy como que tratando de ligarme o yo a él y hay como que un contacto que dices bueno no no va a pasar nada yo estoy bien con eso son estas zonas las voy a marcar con verde nada más encuentro el verde ahí va son los brazos esta parte y esta parte o sea antebrazo y brazo y bueno los codos porque no se sabían que los codos no sienten o sea se pueden apretar la piel de aquí no pasa nada no duele bueno esa parte y una cosa en la parte que está justo arriba de la rodilla perdón el hueso de la rodilla como tal no me afecta y un poquito arriba de la rodilla tampoco pero nada más y así lo pones es como que dices algo no está bien bueno realmente algo no está bien si tú tienes alguna situación como esta no digo que te pasó lo que me pasó a mí pero bueno revisa que pase porque pues el tacto no debe ser algo ni penoso ni incómodo ni dañino y menos si tú estás este si tú eres con como se dice bueno que tú estés de acuerdo con eso con ese tacto ahora les voy a las zonas que me incomodan de me o sea un más o menos o sea que a veces bueno no me incomodan no es el extremo pero si me incomodan son las caras de mi rostro como que alguien me acerque así como que hace una acaricia o así o sea nada más José puede te los juro que nada más José puede si no me siento incómoda y los hombros porque de chiquita no sé quién yo me imagino que fueron mis papás pero nos agarraban de los hombros como para estate quieto entonces sí yo siento como que ligo esa pez estate quieto que no me gustaba con el hecho de que no me gusta que me toquen mi cuerpo pienso que por ahí va o sea no es tan grave pero no me o sea prefiero que no me agarren así de los hombros y las manos o sea sí me las puedes agarrar pero si por ejemplo tratas de sujetarme la mano de una forma en la que yo no sienta que yo estoy en control me siento me pongo mal o sea es como de suéltame mejor porque no respondo así y ahora le van bueno obviamente lo que resta igual lo voy a marcar son las partes que no me puedes tocar o sea que a veces ni yo me puedo tocar que José batalla porque a veces yo sabes que no o sea no no me toques este y que básicamente ni los doctores me pueden tocar ahí es más porque digo que los doctores me pueden tocar porque cuando estaba yendo a terapia una de mis terapias lo voy a marcar con color naranja una de mis terapias a las que fui consistía en acupuntura porque la psicóloga me decía que ella sentía que me podía servir eso para identificar exactamente que partes de mi cuerpo estaban como más lastimados este y y y pues me más dejó trabajar ¿no? pero pues fue contraproducente porque después de esa sesión de acupuntura que la me la hizo una mujer para empezar era mujer con hombres no voy nada en contra de los hombres no me no me yo sé que en otros hombres son malos y todo eso no va por ahí pero si me dan la opción de elegir pues la voy a elegir elijo una mujer entonces ella quería mi doctora quería saber que que secciones de mi cuerpo estaban como más afectados y pensaba que esta acupuntura era una forma de hacerlo porque dice que cada cada aguja que te ponen cada aguja que te pican si te duele según la parte del cuerpo en que te duela estás mal de alguna cosa por ejemplo creo que me decía que las las manos cuando te picaban estabas mal del corazón o los pies no me acuerdo cuál era pero por ahí o sea esa era su su intención con esa experiencia cuando fui no me gustó nada o sea para empezar la mujer que me atendió es muy buena no la critico o sea yo sé que a mucha gente le funcionaba porque de hecho cuando yo fui tenía gente esperándola o sea señores así adultos que tú sabes que haces aquí así o sea trabaja bien la persona en su área pero a mí no me sirvió porque me pasó me empezó a hablar de Dios que no tengo nada en contra de Dios pero en ese momento no quería escuchar o sea no me yo no pagué para hablar de Dios porque en todo caso me veo con alguien en la iglesia pero con alguien de la iglesia de Dios ¿no? que esté más metido en el tema entonces ya me habló de eso pero no dije yo tampoco este me molesta que va a hablar de Dios entonces como que bueno la escuché cooperé seguro que cooperé me acostó en una cama de acupuntura me pasó a aplicar entonces la música y bombón y toda la terapia que ella hace y después de esa terapia que yo cuando salí salí como que algo incómoda pero no peor como entré entonces yo bueno pues la intenté bueno acto seguido tuve mi intento de suicidio cuando hablé con mi psicóloga y que ya después de hablar con la psiquiatra que todo se estabilizó me dijo que bueno no se responsabilizaba porque no no es justo decirlo así pero que en parte estaba consciente que mi intento de suicidio fue suicidio fue porque la terapia a la que me mandó me activó todas las partes negativas de mi cuerpo o sea dice que ella con la terapia ya había visto señales de que mi cuerpo no estaba listo para cooperar y no estaba listo como para trabajar en el asunto y la acupuntura pues lo que hicimos fue exactamente eso entonces se cuenta de que explotó todo para mal y por eso pasó lo que pasó entonces sí me dijo como que bueno vamos a dejar eso de lado cuando tu cuerpo quiera lo trabajamos si todavía no se puede se respeta y seguimos con los otros tipos de terapia como meditaciones y tipo de cosas y por eso lo digo pero él es va entonces con naranja son las partes que no me pueden tocar que yo no me puedo tocar a veces que o sea a veces no puede tocar son básicamente las orejas que fue donde me afectaron el cuello o sea si aquí mi hermano por ejemplo hace mucho así de salirte por atrás para asustarte cuando me salió por atrás no me asusta pero si se le ocurre susurrama en el oído se los juro se los juro que nada más porque es mi hermano pero si no yo reacciono con pegarle porque ese acto así o sea me lleva de regreso al abuso no sé por qué o sea bueno sí sé por qué porque ahí pasó pero con esta parte de mi cuerpo específicamente pum o sea retorno a lo que me pasó en un segundo obviamente que no lo hace con la intención pero así fue como yo me di cuenta que esa área es como que no tocar y cuando he tenido parejas también este por aquí darme un beso o así no o sea no es opción porque no me gusta o sea me trae como que mala sensación también lo que es el cuello bueno realmente pues el cuello no sé si alguien no se lo agarra en el cuello no pero a mí no me gusta que me agarre como que siento como que lo relaciono con sometimiento y yo no quiero que nadie me someta en ningún sentido entonces creo que es por eso también está pues el estómago me da mucho risa porque mi novio me dice que a él le gusta que yo le haga cariño en el estómago en la panza y la da así con las manos así y le digo es que mi novio ¿por qué te gusta? se siente muy extraño se siente muy raro se siente feo y dice que no o sea que él se siente bonito pero yo yo no puedo no sé por qué y luego bueno obviamente la zona íntima porque pues es la zona íntima y nadie tiene por qué tocarte ahí si tú no quieres para empezar pero bueno a mí me cuesta que mi propio novio me toque mi zona íntima lo cual es algo triste pero también digo bueno así soy es mi realidad él está bien con eso yo estoy bien con eso lo estamos trabajando vuelta de ojera no me voy a poner a sufrir por eso y si te pasa si hay algo parecido tampoco sufres por eso solo hay que trabajar lo de hecho me dijo mi psicóloga que con el cuerpo lo que se tenía que hacer era práctica o sea hacer cambiar una mala sensación por una buena sensación y la única manera de cambiar una mala sensación por una buena sensación es tener buenas sensaciones entonces si yo no le dejo que haya contacto físico con mi pareja o yo misma si quieren si no hay contacto físico no vas a poder borrar lo que te molesta o lo que alguna vez te hizo sentir incómoda y reemplazarlo con un sentimiento bonito porque no hay de donde reemplazarlo entonces por eso les digo si les pasa pues tranquilos hay que trabajarlo no se desesperen tienen toda una vida para sentir placer y sentir su cuerpo y lo que quieran y luego están las rodillas si me hacen las rodillas así como como así de los nervios no me gusta tampoco eso no me duele ni nada y eso con mi prima tengo una prima con la que lo hago porque no da risa y corre así se puede pero si no como que yo siento que es porque mi cuerpo reacciona sin que yo quiera que reaccione y eso es donde yo como que siento que hago clic de está mal cuando pues no o sea es como si hicieran cosquillas que tiene malo que te rías si te hacen cosquillas nada pero yo en mi cabecita siento que está mal que yo reaccione si se hace que mi cuerpo reaccione si yo no estaba consciente de que iban a accionar y luego están las piernas y los pies las piernas y los pies cuando me las tocan me da mucha risa pero es risa de nervios los pies los estoy trabajando de hecho si vieron el vlog fui a hacerme un pedicure y pude o sea realmente si me como que me quería reír y como que lo quería quitar pero no lo quité si me aguante bueno creo que está mal como que te aguantes pero les digo hay que hacer las cosas también hay que querer este cambiar lo malo por lo bueno entonces fui a un pedicure y si me lo pudieron hacer antes hace un año si hace como un año para atrás que me atacaran los pies no saben no y si pasan cosquillas en los pies yo no me voy a rir o sea si me voy a rir porque me va a salir la risa pero yo me voy a enojar me voy a super enojar y yo me agarro pateando para que me suelten pero es como una patada de de lastimarte o sea de quítate y déjame en paz y no me hagas cosquillas porque no me gusta y José ya sabe y José no me hace cosquillas porque sabe que voy a agarrar el pateando y no es por lastimarlo es porque yo estoy como en un acto de defensa que yo tengo porque ya me lastimó de una vez y mi cuerpo se va a defender porque ya no quiere que lo lastimen otra vez entonces eso no es culpa de nadie pero bueno que se puede hacer al respecto pues ya les dije para empezar tener paciencia no sean duros como ustedes yo soy super dura cuando yo misma y no está bien yo sé que no está bien entonces ustedes tampoco lo sean si va a costarles lo que quieran pero vale la pena esforzarse y aparte pues siempre recuerden que son una persona con todo el derecho del mundo de sentir de disfrutar de tener contacto físico de sentir amor de todo eso que no porque alguna vez alguien se dio la tarea de sentir lo contrario quiere decir que tenga razón entonces les digo hay que tener paciencia hay que intentar hay que intentar tener contacto físico hay que buscarlo nada más es decir que bueno yo me puedo hacer cariño y no pasa nada porque antes ni eso podía pero también hay que intentar como que que tu familia o que tu pareja por ejemplo yo no me gustan los abrazos o sea no si me gusta abrazar a quien yo quiero abrazar que es muy poca gente un claro ejemplo es mi hermano porque él es una persona que le encanta dar abrazos el abrazo mucho y me choca que me abrace pero yo lo quiero mucho y el hermano nunca me he lastimado nunca he puesto una mano encima y de todos modos es como que me abrazo y yo así como que me pongo toda tensa y así de que y me dice es que abrázame y yo así es que no quiero porque él de verdad me abraza y me pongo tensa o sea me siento siento feo porque yo sé que no es la intención que él tiene de darme un abrazo pero es que yo cuando él me abraza siento feo yo pienso que como es un familiar y yo con la familia no tengo la mejor relación pienso que es por eso pero sí si ves este video hermanito mío recuerda que no es nada personal a mí me cuesta aquí puedes ver la prueba me cuesta mucho el contacto físico cuando se abrazo te lo juro que lo intento pero me cuesta entonces bueno sí abrazar no es mi top pero sí no es como que no abrazo a nadie se abrazo a gente y de hecho sí si me nace abrazarte te vas a dar cuenta que es un abrazo bien sincero porque luego se nota cuando estás y cuando no o sea si no creen que no abrazo nunca pero realmente no es como que mi prioridad abrazar a la gente nada más a José sí pero fíjense lo curioso es que José no pide tanto abrazo o sea no es tan abrazos como yo con él porque yo siempre digo ay abrázame ay abrázame así y él me abraza pero porque yo sí lo pido súper curioso y bueno a mi mamá sí la puedo abrazar pero es igual como que la abrazo un poquito a distancia y cualquier otra persona después de ahí también bueno a mi hermana sí la abrazo también a mi hermana que está en Canadá ella sí la puedo abrazar sin problema y ella me puede abrazar a mí pero sí no me gusta mucho la verdad bueno aquí te voy a dejar también eso qué más y bueno hay que aprender a identificar si tienen hermanitos hermanitas o así enseñarles a identificar lo que es un o sea que se vale que se vale que un contacto no te guste y decirlo y quitarte pero que también se vale decir es que me gusta que me abracen como mi hermano que le gusta dar abrazos se vale o sea si él le gusta y él es una persona física pues qué bueno vívanlo háganlo pero hay que respetar porque tenemos todos una historia y un lado y un por qué y un para qué entonces bueno es lo que les voy a platicar en este video si tienen alguna pregunta pues me la mandan por aquí por Instagram por correo por Facebook les dejo todo por aquí y también si quieren que hable de algo especial díganme en relación a este tema porque yo tengo muchas cosas que les quiero platicar y también quiero que mucha gente que pasó por esto sepa de mí y hay gente que no pasó por esto también pero si ustedes tienen algo en específico o un tema o una pregunta o muchas preguntas mándenmelas al cabo si quieren no digo quién las preguntó no pasa nada y pues es todo por este video si les gustó denle a like suscríbanse dejadme sus comentarios activen la campanita y nos vemos hasta la próxima que tengan una excelente vida bye chau